El otro día un estudiante me dice, mira cómo simplifico esta fracción, menos 3 partido de 3, menos 1, esto elevado a n. Elegante, ¿no? Le digo, eso es horrible, eso está mal, eso es más desagradable que tener al lado de tu casa un tablado flamenco y que cierren todos los días a las 5 de la mañana. Mira, tú puedes simplificar esto de modo muy, muy elegante, pues arriba, menos 3 elevado a n, pues el menos 3 es menos 1 por 3 elevado a n, sería menos 1 elevado a n por 3 elevado a n. Bien, esto partido de 3 que puedes poner 3 elevado a 1. Esto te quedaría menos 1 elevado a n y, atención, división de potencias de la misma base se restan los exponentes. Tendríamos por 3 elevado a n menos 1. Y esto sí que sería una bonita forma de expresar esa fracción que tenemos ahí. ¿Te ha gustado? Me alegro.